¡Buenos días! Bueno, como veis me despierto siempre a las 7 y cuarto de la mañana. Lo primero que hago es ir a lavarme la cara, que no os lo he grabado porque os tengo que enseñar unos productitos otro día. Y después me visto porque ya tengo la ropa preparada en el comedor, la ropa del trabajo. Así que me visto directamente y me voy a hacer el bibi de mi niña y el café con leche. Y ahora mismo ya son casi media, así que voy a desayunar y continúo. Bueno, después de lavarme la cara por la mañana me echo siempre mis cremitas y tal. Yo os digo que toda esa rutina facial os la enseñaré en otro vídeo. Después me voy a desayunar y cuando ya tengo a mi peque en el sofá tomándose el bibi es cuando me maquillo, más o menos, para ir a trabajar. Utilizo este maquillaje de aquí, el Radial Lift de Max Factor. Y humedezco bien una esponja porque es como me he dado cuenta que me funciona bien a mí para esparcirlo. Y como os digo siempre, seguramente no sea la forma correcta de aplicarse el maquillaje, pero es que yo lo hago a mi manera. Y es que no tengo ni idea de maquillaje, pero es como a mí me sirve, como me va bien y como me he dado cuenta que me funciona. Cuando ya me he esparcido el maquillaje pongo un poco de corrector, el de la marca Camouflage. Me recomendasteis vosotras y me encanta. Y yo en mi caso solo aplico un poquito aquí, en esta zona de aquí y hacia abajo porque si no me cuartea y aquí en esta puntita. Pero como ya os digo, seguramente haya mil formas mejor de hacerlo, solo que esta es la que me va bien a mí. Si no me fuera a trabajar, ahora me estaría haciendo el eyeliner, la raya de arriba del ojo, pero últimamente para trabajar no me la hago porque cuando llego me ducho y luego se me quita y me la tengo que estar quitando. Y bueno, en fin, así que voy a rizarme un poco las pestañas. Y ahora con lo que queda de esta máscara de Lola, voy a hacerme pues eso, las pestañas. Como las tengo súper cortitas, tampoco hay gran cosa que hacer. Simplemente intentar levantarlas. Y ahora simplemente con un poquito de sombra marrón me hago las cejas. Ya sabéis que estoy esperando hacerme el microblading y no me gusta como queda con sombra las cejas. No quedan tan naturales, pero al final pues es lo que me toca ahora porque no quiero seguir comprándome productos porque me quiero hacer el microblading ya. Entonces estoy usando una sombra marrón simplemente y un cepillito así, con esta forma que no sé si se aprecia, pero es de puntita. Y simplemente me hago así hacia arriba y ahora así hacia abajo. Otra manía que tengo, que no sé si lo he dicho nunca, es que me voy tomando el café mientras hago cosas. O sea, yo empiezo sentada, pero después me acabo levantando y me lo termino pues eso, mientras me peino, me maquillo, mientras despierto a mi peque y tal. Entonces ahora, después de maquillarme, es cuando me cepillo los dientes. Cuando ya me he terminado el café. Cada noche me preparo la ropita de mi peque, el pantalón, la parte de arriba y los calcetines para tenerlo preparado para el día siguiente. Bueno, ahora acabo de llegar de trabajar, son las dos y media, salgo a las dos. Y bueno, lo primero que hago es ponerme cómoda, ponerme algo de pijama y tal. Y ponerme a recoger toda la casa antes de comer porque es que si no, luego no lo hago. Luego hago un poquito de gimnasia, 20 minutitos, como os digo siempre. Después me ducho y después ya como tranquilamente. Así que vamos a ello. Como veis, tengo por ahí paquetitos que tengo que abrir también, ya veremos a lo que me da tiempo hoy. Así que de momento voy a ponerme a recoger. Bueno, pues esta es mi rutina de cada día. Hago una limpieza básica. Cuando hago limpieza profunda ya os la he grabado y la hago pues eso, una vez por semana más profundamente. Sobre todo el fin de semana que es cuando me da tiempo. Entre semanas y voy de tarde sí que me da más tiempo a hacer más cositas por la mañana. Y a dedicarme un poquito más a la casa. Pero viniendo a estas horas y con hambre y tal hago lo que puedo. Hago lo más sencillo y ya está. Aún así le pego un buen meneo. Pero os diré que no tardo más de media hora, 40 minutos en hacer todo. Mi casa es súper pequeña. Y sí que es verdad que mientras muevo la cámara y eso pues tardo un poquito más. O sea, el día de hoy por ejemplo que lo grabé. Tardé un poquito más porque estuve pues eso, moviendo la cámara, el trípode y demás. Pero si lo hago sin grabar os aseguro que tardo nada. Que a veces me lo preguntáis si me da tiempo a todo eso. Y sí, porque es que tardo súper poquito. O sea, en esto del comedor ya tardo unos 10 minutos. Nada más. Quito las huellitas de la mesa como veis. Acomodo un poco el sofá, los cojines, la mantita. Le doy un poquito al mueble, si hay huellas, a la tele. Esto si veo que le hace falta. Si veo que está bien pues tampoco. Normalmente a la mesa sí. Pero al mueble del comedor por ejemplo pues si no le hace falta no. La trona normalmente la guardo de noche. Pero ayer estaba bastante cansada. Así que pues la guardo hoy y ya está. Le pongo un poco de sanitol. Para desinfectarla. Y la guardo. Y ahora estoy recogiendo pues las cositas que tengo por encima de la mesa. Y también le paso un trapo. Y ahora pues como extra voy a doblar ropa. Porque esto pues no es diario. Sino cuando hay pues una colada por doblar. Y en este caso tenía una. Así que me pongo a doblar la ropa. Y a ordenar cada cosa en su sitio. Lo que es de planchar a planchar. Lo que es de mi peque pues en un montoncito. Y lo mío en otro. Y por último pues paso el aspirador por todo. Este es el de la marca Tineco. Que luego siempre me lo preguntáis. Es el iFloor One S3. Os dejaré el enlace también aquí abajo. La verdad es que es una pasada. Y funciona muy bien. Por aquí me paso a hacer la cama. No tengo que cambiar sábanas ni nada. Eso también lo hago una vez por semana. Así que hoy simplemente es estirar la cama. Y por último pues paso al aspirador también. Como veis el jefe siempre está donde yo estoy. No sé cómo lo hace. Pero sala a la que me voy. Allí me sigue. O sea no sé si le hace gracia verme. O me está vigilando. No sé. Bueno ahora le paso el trapo a las mesitas. Que aquí siempre os digo que esto no falla. Es diario. Porque me da mucha manía que haya polvo en las mesitas. Y poder estar respirándolo por la noche. Así que. Y además como son claritas. Se ve enseguida el polvo. O sea polvo hay sí o sí. Entonces me paso al baño. Y con un poquito de sanitor. Como veis no voy a utilizar lejía ni nada. Porque esto es diario. Una rutina de día. Así que le pongo un poquito de sanitor. Lo pulverizo todo. Lo dejo un ratito. Y me paso a aclararlo todo. Ahora ya me paso a la cocina. Que como siempre os digo. Todo lo de la cena me lo dejo listo. Y lo vais a ver luego. Más adelante. En el vídeo de la cena. Y ahora simplemente estoy limpiando. Pues los vasos de los desayunos. El bibi. Todo esto. Lo único que me dejo. Que no me da tiempo antes de irme a trabajar. Es lo que tengo ahora que limpiar. Y ahora voy a guardarlo todo ya. Y por último lo voy a chorrear con un poquito de cif. Porque esto no lo hago por la noche. Si no me da tiempo. Hay veces que sí. Pero de normal pues voy un poquito más deprisa. Y simplemente aclaro los platos y ya está. Así que ahora pues paso a limpiar un poco la pica. Con el cif para dejarla bien. Dejarla brillante. Bueno y todo eso. Ahora ya por último pongo el humificador con un poquito de olor. Y me paso a hacer los 20 minutitos de gimnasia. Espero que no se moleste nadie. Los expertos en este tipo de gimnasia. O lo que hagáis. Yo hago lo que a mí me va bien. Lo que me han enseñado. Y me funciona. Y os aseguro que sí que noto resultados. Así que bueno pues eso. Ni me duele la espalda ni nada. Creo que los ejercicios aunque no estén perfectos los hago bien. Así que pues eso. 20 minutitos que hago. Ahora paso a ducharme ya. Y como siempre el jefe pues ahí está. Vigilándome. No me vaya a caer. Bueno ahora he terminado de ducharme. Y me he vestido. Y me he secado el pelo solamente con el secador. Porque quiero evitar un poquito la plancha. Para que no se me vuelvan a estropear tanto las puntas. Y lo único que voy a hacer es ponerme un poquito de esto. Que estaba usando el de abón. Pero se me ha terminado. Así que he tenido que tirar otra vez de este. Que tampoco está mal. Simplemente me lo pongo un poquito así. En las puntitas. Para que no se vean tan gastadas. Y ya está. Y me lo voy a dejar secar al aire. Para pues eso. Para no usar tanta plancha. Y ahora como no tenía nada hecho. Que normalmente me dejo la comida hecha por la noche. Ya lo sabéis. Pues simplemente me voy a hacer una ensaladita de pepino y aguacate. Y un poquito de lomo rebotado. Porque bueno la verdad es que se me ha hecho tarde. Entre que he grabado y tal. Y tampoco tengo mucho hambre. Os dije hace poco que los aguacates los encuentro últimamente súper duros. Pero es que este lo dejé madurar como una semana. Y ahora está perfecto. Está en su punto. Voy a añadir sal. Pimienta negra. Y un poquito de aceite de oliva. Y esta sería mi comida de hoy. Aunque no es lo más estético del mundo. Es lo que me he hecho a lo rápido. Y a mí me encanta. Ahora que ya he comido me voy a hacer mi cafecito. Que en este caso va a ser un chai latte. Si no lo habéis probado por favor probadlo. No sabe a té. O sea a mí me echaba para atrás. Porque antes de probarlo. Pensaba que era como sabor a té con leche. Y no es que me apasione esa mezcla. A no ser que sea té matcha. Que ese sí me gusta. Pero bueno que no sabe a té. Sabe a café. No sé por qué pero sabe a café. Y de verdad que si no lo habéis probado. Os lo recomiendo porque es un vicio. Por cierto. Os quería hablar del azúcar mascavado que compré. Y que os enseñé en una compra. Normalmente compro panela. Pero compré azúcar mascavado. Porque lo había visto en novedad. Y no vale para nada. O sea esto se queda más duro que una piedra. Me lo dijisteis alguna en comentarios que no me iba a gustar. Y habéis acertado. Porque es que esto no se puede separar. Aparte que de sabor me gusta más la panela. No sé por qué. O cuál es la diferencia. Pero es que tengo que machacarlo para poder sacar algo de aquí. Ahora voy a estar abriendo los paquetitos que ya tocaba. Porque los tengo aquí apalancados hace días. Este de aquí es una colaboración. Así que no os la voy a enseñar hoy. Pero estaros pendientes al próximo vídeo. Porque va a ser ropa súper chula. Estos son unos papeles que compré para la freidora. Es como papel vegetal. Y lo compré. Creo que van 100. O eso ponía en la descripción. Son de Amazon. Y os voy a dejar el link por aquí abajo. Porque pronto vais a tener vídeo con la freidora nueva. Esto de aquí es un paquetito que me ha llegado de una colaboración. Que ahora os voy a enseñar. Es una cosa súper chula que tenía un montón de ganas de tener. Es una pedazo de lámpara. Y además súper elegante. Queda súper bien con los colores de mi casa. Y a mí me tiene enamorada. Ya sabéis que tengo unas luces puestas en el comedor. En la parte de arriba. Las luces de Navidad que no las he quitado. Y me va a venir súper bien para quitarlas ya. Voy a proceder a intentar montar esto. Digo de antemano que soy un desastre absoluto montando cosas. O sea, es que se me da fatal. Así que yo digo que lo voy a intentar. Pero si veis que no termino me va a ayudar alguien seguro. Esta es la parte de arriba. Hasta ahí vale. Bueno, ya le he quitado el plástico a todo. Porque así pues me entero un poco más. Pero bueno, supongo que hay que ir montando uno con otro. Porque para eso tiene rosca. Así que creo que esto va a ser fácil. Vamos, que si sé montarlo yo, pues cualquiera puede. No sé por qué me da la sensación que tendría que haber empezado por abajo. Porque yo creo que ahora ya mover esto tan alto me está costando un poquito. A ver, situación. Lo he montado. O sea, estoy orgullosa de mí misma. Porque es real que no monto ni las sorpresas que le salen en los huevos kinder a mi hija. De verdad. O sea, estoy orgullosa de que lo acabo de montar. Pero claro, a mí me faltaba algo. Porque yo veía esto. Y digo, aquí falta algo. Y voy a la caja y vengo a darle golpes al Forrestpam. Digo, tiene que estar. O sea, yo oía que había algo pero no sabía dónde. Y de repente se me cae esto. O sea, no me lo he cargado de milagro. Cuando digo que soy un desastre, de verdad, creedme. Así que bueno, voy a proceder a montar la última parte. Vale, ya. Lo he montado. La cosa era... Pues lo voy a explicar por si la cogéis. Supongo que era una cosa lógica. Pero que como yo no monto nunca nada, pues no se me había ocurrido. Y es que aquí tenía una pestañita blanca que había que desenroscar. Había que sacarla. Y entonces poner el cristal. Y después por aquí apretar esa pestañita blanca. Y luego poner la bombilla. Y ya está puesta. O sea, estoy súper orgullosa. Mirad. Tengo que decir que la tenéis en negro y en dorado. Pero yo la he cogido en dorado porque creo que pega un montón con los colores de mi casa. Así que os voy a enseñar cómo alumbra. Mirad, tiene este botoncito de aquí. ¡Guau! Y esta sería la luz cálida. Esta es amarillenta. Y esta es blanca, como podéis ver. Así que así es como quedaría en mi casa. Yo creo que pega un montón. Estoy súper contenta. Ahora está oscureciendo y no hay mucha luz. Pero os la voy a enseñar de día. Mañana por la mañana haré una pequeña toma y os la pondré por aquí para que lo veáis. Y creo que está súper guay. Como veis, tiene un color doradito. Súper bonito. La lámpara en sí, el cristal, tengo que decir que es antigüellas. O sea que está súper bien. La podéis tocar y lo que sea que es antigüellas. Tiene diferentes tonos de luz, como habéis visto. Y va con el cable conectado a la luz. La marca de la lámpara, la empresa, se llama Sumori. Y os voy a dejar también el enlace de Amazon por aquí para comprar la lámpara. Es muy baratita y os aseguro que se ve de muy buena calidad. Porque con lo que pesa ya se nota el cristal también. O sea que creo que es una lámpara para durar y durar bastante. Y la verdad es que alumbra un montón. Ahora ya os digo que estoy a oscuras, es de noche. Y la verdad es que la lámpara alumbra una pasada. Tanto si queréis luz cálida como luz más clarita. Está súper bien. ¿Veis? Ahora mismo acabo de quitar la luz y he puesto la luz del techo. Y creo que alumbra más la lámpara que la del techo, la verdad. Es raro, pero es así. Así que ahora me voy a por mi peque y a comprar cuatro cositas en Mercadona. Y nos vemos en un rato. ¿Quieres mucho? Sí. ¿Cuánto? Más. ¿Más que qué? Más mucho. ¿Más mucho? Sí. Bueno, acabo de llegar de Mercadona y como son cuatro cositas, os voy a enseñar rápido. A veces hago esto. Compro normalmente como para dos semanas, pero si me falta algo voy y compro cuatro cosas. Por eso a veces os enseño cosas que no os he enseñado en las compras. Bueno, he comprado leche para mi peque, dos, porque me había quedado sin. He comprado también gel de avena, que he visto que han añadido como protección o algo así. Yo creo que antes esto no estaba. Y pues también, se me había acabado. He comprado tomate troceado porque quiero hacer una receta esta noche para mañana, para comer mañana. He comprado otra vez este exfoliante, que aunque no se me ha acabado, no sé cuál de vosotras me ha dicho que es una edición limitada, porque lo comenté en un vídeo que no sabía si lo era. Y me dijisteis a alguien que sí. Y entonces he ido antes de que la quiten, por si acaso, porque me está gustando mucho este exfoliante. Y pues eso, lo dejaré guardado por si lo quitan. Después he comprado cuatro bananas, pues porque me había quedado sin fruta para tener, para mí, para mi peque. He comprado también pan de este redondo para congelar, porque me había quedado sin. Y siempre tengo que tener, pues más que nada para las tostadas que me hago por la mañana o si le hago un poquito de pan a mi peque con embutido. Porque ya sabéis que con las comidas no suelo consumir pan, a no ser que haya salsa. Después un tubo de cebolla, que últimamente no sé por qué las tengo que estar tocando porque me salen muchas malas, la verdad. O sea, que tener cuidado. No sé si os ha pasado, comentadme a ver. Porque yo, cebolla que abro, cebolla que sale mala. Así que no sé. Estas espero que estén bien. Y pues eso, como he tenido que tirar varias de las que compré porque me habían salido malas, pues me he quedado sin también. Después he comprado pan de molde del integral, que le he usado un montano a mi peque. Y le he ido haciendo bocadillos de esto. Y se lo come y me lo pide además. O sea, que he vuelto a comprar. Y por último, la tontería del día ha sido esto, que lo he visto de capricho. Y no me suelo fijar mucho en novedades porque voy más bien a piñón fijo a lo que yo suelo comprar. Así que como tenía que pasar por ese pasillo, lo he visto, me ha hecho gracia y pues lo voy a probar. Había dos. Había tipo de Ferrero Rocher. Me cuesta decir Ferrero Rocher del tirón, eh, la verdad. Y después de Rafaelo. Y a mí los bobones de Rafaelo me encantan. Los Ferrero también. Pero los Rafaelo me flipan porque llevan coco. Y a mí el coco me vuelve loca. Así que pues lo he comprado. Mmm, está súper rico. Pero como os dije, con la crema de avellanas creo que fue, es una cosa que empalaga. Que te comes un poquito y ya. No como para comerte una tableta entera. Pero está muy bueno. Me encanta usar esta cremita, os lo he dicho varias veces. La de Mustela, tanto crema como aceite. Normalmente en invierno prefiero el aceite, pero se me terminó. Prefiero el aceite básicamente porque hace frío para ponerle cremita. Pero bueno, estoy acabando esta que tengo y también está muy bien. Soy la única que se quiere comer los pies de su hija constantemente. O sea, hay algo más adorable que los pies de un nene pequeño. Porque yo, es que me encantan. Veo la púscala, sí. ¿El qué? Veo la púscala, los patatos que quiero escribir. Ah, faltan los zapatos. Sí. Las zapatillas. Las zapatillas. Te las estás poniendo al revés. Te las estás poniendo al revés. Este pie es este. Ah, vale. Es este que no sabía. Bueno, pues ahora te lo digo yo. No la sabía. No pasa nada. Es este. ¿Y este lo lleva aquí? Sí. Ah, vale. No lo sabía. Pero no te lo atas. Falta atarlo. Ah, vale. Tristazo. Se lo quiere poner ella. Se me hace mayor. ¿Estás triste? No, estoy contenta. Ah, que no sabía que estás triste. No, no estoy triste. Para cenar vamos a tomar esta sopita de pescado que la hice en el canal. Os voy a dejar el vídeo por aquí. Y congelé la mitad y la he sacado hoy. ¿Comentasteis alguna que no se podía congelar porque el pescado lo había sacado? Ya congelado. Y volver a congelar era malo. Pero os tengo que decir que lo que es malo es congelar algo que has descongelado, no has cocinado y lo vuelves a congelar. Sacar algo del congelador, cocinarlo y después volverlo a congelar no pasa nada. Y yo en mi caso lo he hecho siempre, lo hemos hecho siempre y nunca ha pasado nada. O sea que gracias por el consejo, pero de verdad que no pasa nada y por eso lo hice. Por cierto, que sé que me lo vais a preguntar, mirad las uñas que me acabo de hacer ayer. Qué pasada el dibujito que me ha hecho. La verdad que me ha encantado porque son finas, no llaman mucho la atención, pero a la vez son elegantes. A ver si se enfoca. ¿Qué os parece? A ver, obviando mis manos que son súper grandes para lo que mido. La verdad que tengo unas pedazos de manos. Pero bueno, quitando eso yo creo que ha quedado bastante fino. Bueno, pues este es mi plato. Yo voy a cenar esto únicamente, un buen plato de sopa de pescado con todas sus cositas. A mi peque le he puesto este de aquí, que a ella no le he puesto cositas porque sé que no le van a gustar. Así que con el gusto del pescado, suficiente. Y también le he hecho por aquí un par de lomitos rebozados de segundo. Bueno, ahora después de darle de cenar a mi peque, lavarle los dientes, las manitas y toda la rutina de noche. Yo también he cenado ya, me he lavado los dientes también. Y voy a ponerme a hacer la comida de mañana. Voy a hacer esta pasta de aquí, de colorines, con cosas muy básicas como el tomate que he comprado esta tarde, que lo quería para esta receta, un poco de olivas negras y albahaca. Todo en caliente, pero esto es lo que le voy a poner. Bueno, mientras he puesto la pasta a hervir, me he dejado ya los platos fregados de la cena. Y ahora voy a ponerme a cortar las olivitas y la albahaca. Bueno, y también un poquito de cebolla, que se me había olvidado. Aquí lo tengo todo cortadito. Por aquí tengo ya la cebollita pochando. Bueno, ahora le he echado ya las olivas aceitunas, como las conozcáis. Le doy unas vueltecitas para que se doren un poquito. Voy a pasar a echarle el tomate troceado. Por aquí he echado el tomate, un poquito de sal y voy a dejar que se vaya haciendo poco a poquito. Por cierto, lo que me ha sobrado de tomate, que me ha sobrado como media lata, lo he metido en un tupper y esto lo hago siempre, no sé si lo hacéis, porque en la lata se oxida y así os dura muchísimo más. Y ya para que se conserve del todo, le echo un chorrito de aceite arriba. Ahora que le he echado la pasta, le voy a echar también la albahaca, porque va a ir cogiendo el saborcito pues con el calor de la sartén, de lo que está ahora calentito, el tomate y todo esto, ya va a ir ablandando la albahaca y haciendo que desprenda todo su sabor. Pues así ha quedado mi comida de mañana, os aseguro que huele, que me está entrando hambre otra vez y eso que acabo de cenar. Así que comida lista. Por aquí estoy intentando quitar esta mancha de slime, de flavor o como lo llaméis, con hielo, que os lo he comentado en Instagram y me habéis dicho que probará con hielo. Así que estoy intentando pues eso, frotarle con hielo para que se endurezca y a ver si sale o no sale la que me ha liado mi niña. Bueno, pues tengo que decir que lo del hielo al final un fracaso, porque es que esto no hace ningún plan, o sea, yo le pongo el hielo, pero esto no sale. Por aquí tengo dos más que los estoy como aplastando así. Esto no hace más que ponerse blando, no se pone duro por el hielo, así que no sé. Voy a probar con limón, que también me lo habéis dicho. Que la mancha de ayer se ha ido, o sea, estoy flipando. Al final le puse hielo, después la froté con limón, después le puse las vajillas y la metí aquí en remojo con agua calentita y pues me he levantado así. No sé si se aprecia que queda un poco la manchita, pero que se ha ido todo el slime. Yo estoy flipando. Bueno, pues ya le he leído 24 cuentos, por lo menos, a mi peque. La he dormido y ahora me voy a poner un ratito a editar. Y hasta aquí va a ser el vídeo de hoy, el vídeo blog de hoy. Algo nuevo en mi canal. Si os ha gustado, dejadme un dedito arriba para que yo lo sepa y repita con esta clase de vídeos. Suscribiros para más contenido. Un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.